Soy diseñadora industrial y mi trabajo consiste principalmente en solucionar aquellos problemas que me plantean las empresas con las que colaboro. Ellos tienen unas necesidades y me las transmiten a través de un brief y yo gracias a este brief le puedo dar una solución que me parezca que vaya acorde con el ADN de la empresa. De todos los proyectos que hemos diseñado, si tengo que elegir uno, elegiría la lámpara Folomi que la hemos desarrollado junto con la empresa catalana Marset que también ha recibido un premio nacional de diseño y en especial me gusta destacar este producto porque además de diseñar una lámpara inauguramos una nueva tipología de producto que son las lámparas portátiles, las que no necesitan de cable para llevar la luz a cualquier parte. El diseño es innovación, diseñar es dar solución a problemas. El diseño junto con la tecnología va a ser la herramienta creo esencial para poder enfrentarnos a los nuevos retos sociales y medioambientales que vamos a sufrir. ¿Cómo llegamos a que un diseño sea sostenible? Utilizando procesos de producción más eficientes o reduciendo el uso de materias primas. No me creía merecedora de este premio y considero que puede servir para otras mujeres, otras mujeres jóvenes a creerse que podemos, que valemos y que podemos llegar lejos. Eventos como la Capital Mundial del Diseño que ha sucedido en Valencia en el año 2022 han hecho posible que la sociedad entienda de mejor manera cómo esta herramienta se utiliza en todos los ámbitos, no solamente para diseñar productos sino también para diseñar servicios, en definitiva para mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.